Gracias al trabajo y al esfuerzo de todos, Río Tercero sigue avanzando. Hoy queremos darte una gran noticia. Logramos concretar una nueva meta. Ya habilitamos la renovada Plaza Libertad. Nueva aluminaria, juegos inclusivos, plaza blanda para niños, nuevos diseños. Un espacio para vivir y disfrutar en familia. Vení a conocerla, vívila, cuídala, es tuya. Río Tercero avanza. Bueno, muy bien, Fran, querido, ¿cómo estás? Buen día, buen jueves, ¿cómo está la cosa en el centro? Centeno. Centeno. Hola, Fran. Enchufa el celu. Se clavo. Se clavo, se clavo. Ah, interne. Se callo interne, eso es más famoso. Vivo cuando uno va a un lugar a hacer un trámite y no te quieren dar, ahora dices, callo interne, anda a buca, lo interne. Eso es fácil. Bueno, aquí es lo mismo, es que es pascalo interne, todos le echan la culpa interne. Bueno, ahora encima no anda la cuca, o sea, bien completo. Centeno, Centeno, ¿me escuchás, amigo? Buen día. ¿Cómo te va, Pato? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andan ustedes? Perfecto, Fran, perfecto, estoy solito, hoy Mónica no vino, está con un pequeñito problema familiar, mañana se reintegra. Bueno. Así que estoy dispuesto a escucharte atentamente porque debes tener más temas que nunca. Sí, hay mucha información, querido Pato. Bueno, a ver, primero comentarte que si vos no estás en el sol, te cantás de frío. La sombra está, no, no, sí, sí, la verdad que sí, se siente ahí un vientito que te perfora la campera. Pero en el sol se dice, obviamente, un poquito más agradable, un poco para comentar el clima, pero cielo totalmente despejado está ahora en la ciudad de Córdoba. Obviamente que si estabas pensando en hacer algún tipo de trámite en la ciudad, sobre todo en el centro de Córdoba, es complicado porque en estos momentos hay movilizaciones, hay martas y queteras, no solamente en Córdoba, sino que es a nivel nacional, y está complicado el tránsito, está complicado, una vez más, hemos perdido la libre transitabilidad por nuestras calles céntricas, querido Fernández. Así que bueno. Aún cuando estén todos los protocolos judiciales diciendo que la media calzada, que la policía puede actuar sin que esté el fiscal, todo el verso que ya sabemos, ¿no? Tal cual, tal cual, así que en la práctica dicen algo, pero después en la práctica no se lleva a cabo y bueno, la misma de siempre, no es nuevo, tampoco estamos descubriendo la compra, pero en lo que pasa habitualmente no queda otra. Es que bancársela. Así es nuestro querido y bendito país, ¿no? Para eso están las leyes, para no cumplirse, querido Pato. Bueno, a ver, hablando de leyes, bueno, te lo anticipé el pasado día martes en el marco de esta situación que se presentó a la salida de un boliche, el boliche Velvet, en barrio Nueva Córdoba, que un joven denunció, Ezequiel Castro, 29 años, que había sido brutalmente golpeado, él se indicaba a Patovicas, a guardia de seguridad de este boliche, bueno, te lo anticipé que estaban en la mira del fiscal Bringas, ¿qué fue lo que pasó? Fueron imputados dos Patovicas imputados, le voy a dar el nombre, por el delito de lesiones graves, no están detenidos, Fabián Heredia y Damián Cruceño, que quedaron imputados por orden del fiscal de Bringas, como te decía, acusados de provocarle las gravísimas lesiones a este chico, que tiene una fractura de maxilar, que fue intervenido en el hospital de urgencias, pero bueno, él decía desde un primer momento, a mí me pegaron los Patovicas, me pegaron los guardias. Bueno, pintadita de dedo para estos dos hombres que seguramente van a ser convocados en las próximas horas para que declaren y den su versión de los hechos, habrá que ver, ¿no? Pero para la fiscalía, estos dos hombres son los responsables de esta situación que se presentó este fin de semana en el marco de la violencia urbana que hay en cada esquina de la ciudad de Córdoba. Otro de los hechos, por supuesto que tiene mucho impacto, es lo que está investigando de la fiscal Claudia Palacios, y me refiero a lo que pasó en las últimas horas en Barrio Patricios, en donde un vecino ha quedado detenido por dar muerte a un joven presunto delincuente, todavía lamentablemente la fiscalía todavía no nos brinda mucha información, hay secreto de sumario, pero les comentemos a la gente, Pato seguramente vos lo trataste también, este hombre, supuestamente este vecino, harto de los robos, harto de los robos, cansado de que le chorén, escuchó ruidos en el techo de su casa, igual que otros vecinos, y aparentemente según la fiscalía, sacó un arma y le disparó a una persona que vio en la medianera, balazo por la espalda, que terminó matando a este joven que creo que tenía 25 años, la cuestión que la fiscal ordenó la detención del vecino de 40 y pico de años, un empleado de una fábrica, que me parece que obró mal, más allá del hartazgo, más allá del cansancio, le disparó por la espalda, aparentemente el delincuente o el presunto delincuente no tenía arma, entonces homicidio agravado, si. Eso, la calificación, che, no, no, no es media levosa, homicidio agravado, eso, ¿cuánto homicidio agravado es por el uso de arma de fuego? Ajá. Es gravísimo la acusación, es gravísima la acusación, una pena de 20 y pico de años, 17, 20 años, sí, sí, es grave, es grave. Por eso, uno tiene que, está bien, por eso yo lo pensaba y decía, ¿y cómo hace este hombre? Está harto, está harto, porque salieron los vecinos en defensa de este vecino, ¿no? Detenido. O sea que si yo veo un choro en mi casa por la medianera, le digo, señor, señor, sería tan amable de bajarse, se puede retirar, eso le tengo que decir. No, 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 lo que pasa es que aparentemente el delincuente no estaba armado, aparentemente no estaba por ingresar, lo que vos tenés que hacer como vecino es para otro llamar a la policía, sí, che, no vienen, no vienen, hasta que lleguen, bueno, no lo sé, no lo sé, puede pasar lo que le pasa a este vecino, que se dejó llevar aparentemente por las emociones y terminó, terminó preso, terminó preso, realmente una situación compleja que tiene que definir, obviamente la fiscal está tomando testimonios, yo la veo muy complicada, yo la veo muy complicada para este hombre, insisto, el balazo fue por la espalda, o sea, es compleja la situación judicial de este vecino, que ha sido detenido, insisto, la acusación, homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Y otro de los hechos que, vamos a ser prudente, involucra a un cuartetero, a un músico de la banda Sabroso, creo que es baterista este chico, que ha sido denunciado por su expareja o exnovia, por violencia de género, entre otras cosas, amenaza de muerte, bueno, es lo que ha denunciado esta chica antes de ayer, hizo la presentación judicial, en la fiscalía a cargo del fiscal Masucci de Villa Carlos Paz. No hay ningún tipo de avance, por lo menos por ahora no hay imputación, y por eso no doy el nombre de este chico denunciado, tampoco el de ella, y en los próximos días me parece que habrá algún tipo de novedad, no quiero tampoco adelantarme mucho porque es una denuncia, por lo menos por ahora, y no hay otra novedad al respecto. Igualmente, Fran, te digo, la chica ya ha salido por todos los medios, ella ha dicho su nombre y ha dicho cómo se llama, el baterista y todo. No sé si vos guardas más prudencia por una cuestión de respeto, no sé, de... No, porque si después la situación se da de otra forma, vos terminaste escrachando a una persona de manera injusta, ¿no? Digo, y después no se vuelve eso. Por eso voy a ser prudente, voy a ser prudente, me pongo en el lugar del otro, por las dudas, por las dudas. Y también el otro dato, Pato querido, ahí el doctor Carlos Nagy ha hecho una grave denuncia por una supuesta desatención de un hospital en Córdoba. A ver, ya te voy a decir bien, no quiero meter la pata porque parece fuerte la cosa, parece picante. Además está el doctor Carlos Nagy ahí investigando, ha hecho la presentación judicial. Denuncian a una ex clínica por no atender de urgencia al chico que se atragantó, ¿se acuerdan con un chupetín? ¿Se acuerdan del caso? Sí. ¿Y por qué a una ex clínica? ¿Qué, ya no es más clínica? Y aparentemente no, por lo que dice, se trata del caso de Bautista, este chiquito de tan solo 10 años, que se había atragantado con un palito, ¿se acuerdan? Hace menos de un mes, hace un mes de esto. Claro, claro. Denunciaron, el doctor Nagy denunció penalmente a la ex clínica privada Richieri por presunta negligencia y abandono de persona. El hecho sucedió el 29 de junio, cuando este pequeño lamentablemente se atragantó y bueno, el fiscal que entiende de esta causa, el doctor Guillermo González, ya recibió la denuncia y ya ha tomado distintas medidas y como te decía recién, Pato, el abogado, el doctor Carlos Nagy, está a cargo de justamente representar los intereses de la familia, este chiquito, que lamentablemente perdió la vida, ¿no? Tremendo hecho, tremendo hecho. Así que bueno, Pato, lo último, Frank, que te quiero preguntar, está relacionado con la imputación de estos 7 policías que actuaron en Barrio Urca en el año 2020, también mataron a un chorito que estaba dentro de la casa, ahí en Barrio Urca. ¿Qué pasó? Contame algo. Bueno, pasó lo que lamentablemente, según la justicia, nos engañaron a todos, ¿no? ¿No? Plantaron un arma, Pato. Gravísimo, pero es gravísimo lo que han hecho. Es una cosa realmente de locos. Investigó en su momento Juan Pablo Klinger, pidió la elevación a juicio y un juez de control entendió que sí, que está todo bien investigado, que los policías plantaron armas, plantaron pruebas. Es grave, es muy grave de nuevo, tenemos que hablar de efectivos policiales en este exceso, ¿no? Realmente es complicado, es complicado. Y a propósito de policía, Pato, está todo casi resuelto ya, ya está todo definido. Acabo de hablar con uno de los integrantes de la acusación, del caso Blas Correas. Falta un datito más y ya está todo preparado porque le recordemos a la gente. El día 7 de septiembre es la primera audiencia del juicio por el crimen a Blas Correa, chicos. Así que hay que estar muy atentos y por supuesto vamos a estar ahí cubriendo todas las alternativas para Pato de la Mañana, amigo. Perfecto, perfecto. Excelente como siempre, Fran. Vos sabés que ahora cuando cerremos con la presentación tuya va a llegar un gran amigo mío, colega, amigo periodista, que creo que vos lo ubicas a un tal Turco Genesir. No, no tengo idea de quién es, la verdad desconozco. Por supuesto, Turquito querido, le mando un fuerte abrazo al Turco, el Turco Genesir. Y me parece que trae novedades, ¿no? Así es, así es. Bueno, Fran querido, gracias hermano, como siempre, buen fin de semana, te esperamos el martes que viene en Pato de la Mañana, ¿sí? Dale, Pato querido, yo te hablo sobre todo. Dale, dale, así lo despedimos. Imagínate un lugar, imagínate una ciudad multicolor, donde te esperan los azules y amarillos, los verdes, naranjas y dorados, también los blancos, rojos y plateados. Ese paraíso existe y está cerca tuyo. Villa Carlos Paz, todos los colores, todo el año.